Hoy lunes ya con la gente incorporada en sus puestos de trabajo existía una convocatoria yo creo que masiva por parte de las distintas empresas, sindicatos, administraciones para realizar una concentración de cinco minutos. Nosotros primero como centro de trabajo evidentemente y después en representación de la ciudad hemos querido también sumarnos a esta iniciativa para mostrar lo que ya indicamos el mismo sábado y es nuestra repulsa a la barbarie, a los atentados sucedidos nuestro sentimiento como ciudad de conmoción y por supuesto nuestra posición siempre al lado de las víctimas y de sus familiares y no hace falta que lo diga pero evidentemente en todo en lo que esta ciudad pueda colaborar nuestra máxima disposición a trabajar con el gobierno de España en la búsqueda de iniciativas con las que luchar contra esta lacra que está golpeando con esta ludeza terrible. Digamos que tuvimos el acto el sábado ayer nuestro palacio de la Madalena se dibujó con las luces, con la bandera de Francia hoy nos sumamos con este acto, por supuesto aquellos otros que se puedan convocar con independencia también de que las banderas estén ondeando a media asta nos vamos a sumar porque nuestra suma será la de toda la ciudad que en estos momentos vive asombrada y asustada también por las imágenes que hemos tenido la oportunidad de ver y por esa sensación que yo creo que existe de miedo a que suceda algo de que cualquier cosa y cualquier incidente pueda provocar en estos momentos pues realmente un susto colectivo ante la posibilidad cierta de que esto que ha ocurrido en París puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento y creo que tenemos que ser conscientes de ello y abundar por supuesto en la lucha contra estos atentados israelistas que están provocando este tipo de masacres como los gobiernos Cualquier manifestación de este tipo nos incluye como personas y como ciudadanos que aspiramos a vivir en una sociedad libre y sobre todo en una sociedad libre de miedo y por lo tanto no podíamos hacer otra cosa que convocar y además tener en permanente movilización o estado de tensión a los trabajadores porque estamos pendientes también de cuáles son las instrucciones a nivel del Estado para una posible manifestación de rechazo de estas características lo que ocurre es que tampoco queremos interferir en lo que desde el Estado se tenga que decir en cuanto a la seguridad ciudadana se trata entonces yo creo que todos unidos se ha demostrado ha costado muchos años pero al terrorismo se le puede vencer y luego también pues a nivel de Europa que se adopten medidas de intervención en el Oriente Medio y en Oriente Próximo no se puede seguir con las políticas del miedo y del terror porque hoy la guerra se desarrolla en cualquier sitio no se desarrolla en un territorio concreto el que se manden aviones de reconocimiento o se manden aviones a un determinado territorio no evita que el resto del mundo no esté en río yo creo que esto tiene que ser un llamamiento a las dos partes una demostración de rechazo claro al terrorismo pero también una reacción de llamamiento a los que en este momento tienen el poder geoestratégico del mundo para que cambien sus actitudes y sus comportamientos la valoración no puede ser otra un sentimiento naturalmente de rabia y de indignación naturalmente de solidaridad lógicamente con la víctima con lo cual hace un atentado contra la democracia contra un modelo de vida contra las libertades contra la justicia naturalmente esto exige pues respuestas nacionales pero sobre todo internacionales de cooperación internacional y de un plan en fin lógicamente de atacar las bases de raíz donde se generan estos problemas y está el tema del armamento lo hemos comentado en alguna ocasión es decir, los gobiernos tienen que impedir por todas las vías posibles cortar la vía de financiación para que estos grupos estén armados hasta los dientes como está ocurriendo y nos preocupa naturalmente y por eso debería haber una respuesta también europea de que esto tampoco sirva como excusa para legislar, para hacer retroceder en derechos de ciudadanía en libertades, en el ambiente de la justicia en el movimiento de los ciudadanos porque claro, esto puede dar lugar pues a un recorte de libertad y es que esto no debería ser aceptable esta semana no sé si finalmente se hará sino a principios de la que viene muy dependiendo cual sea la iniciativa que tome el gobierno francés la previsión de hacer en toda Europa manifestaciones en este sentido contra el terrorismo y especialmente contra el movimiento este militarista y tal y estamos valorando esas circunstancias aquí hemos planteado el gobierno de España a Mariano Rajoy los sindicatos y la patronal también de acuerdo en hacer a finales de esta semana algún acto de este tipo pero bueno vamos a estar un poco al ritmo que marque el gobierno de Francia y lo haremos y lo haremos en Cantabria naturalmente siguiendo pues las mismas lógicas que se establezca a nivel del Estado un clamor y la tristeza de todos los socialistas de todos los santanderinos y de toda la gente de bien ante este crimen ante este atentado terrorista desde Santander queremos mandar nuestro cariño y nuestro apoyo al pueblo francés la solidaridad de los demócratas frente a la barbarie terrorista hoy es un día muy triste para la democracia un día muy triste para Occidente pero juntos con la firmeza de la convicción de que juntos podremos luchar contra el terrorismo hay que seguir los demócratas estamos en esta línea y hoy era importante que los santanderinos nos echásemos a la calle porque compartimos el dolor los 125 muertos franceses son muertos que nos duelen en el corazón de Europa y también a los españoles así que ese cariño a las familias de los fallecidos y ese apoyo a Francia y a los demócratas para salir juntos de esto